Último momento. Accidente fatal en Pellegrini, Ruta 9. En horas del mediodía, un vehículo se subió a la vereda y embistió el carrito de comidas que se encuentra ubicado en el lugar. Consecuencia del accidente, una persona perdió la vida. En estos momentos, está trabajando personal policial y de tránsito en el lugar.